Cuidar el medio ambiente. Eso es lo que están haciendo los funcionarios del municipio calameño quienes están optando a una certificación ambiental a través del Ministerio de la Cartera. Actualmente el consistorio está en su segunda fase, por lo que realizan campañas de reciclaje, ahorro de agua, electricidad y minimizando los recursos utilizados en las oficinas. Es dar un prestigio institucional en el marco de su gestión interna. Todos saben que hasta la fecha, todas las empresas y todos los organismos están trabajando en temas medioambientales y la administración pública no puede quedarse fuera de este nivel. Por lo tanto, a través del Ministerio del Medio Ambiente y la municipalidad están trabajando en implementar este modelo de gestión ambiental. El resultado se conocerá a fines de julio, pudiendo llegar a una etapa de excelencia, lo que ha motivado el trabajo de los funcionarios municipales. Comenzó con capacitación a todos los funcionarios a nivel de oficina en temas ambientales. En este caso también partimos con una campaña de reciclaje de tóner y cartucho de tinta, que por lo general lo que se hacía antiguamente era eliminar estos cartuchos directamente a la basura. A través de esta campaña de reciclaje la estamos recolectando todos estos cartuchos, la estamos llevando a una empresa que recicla. De esta manera, los trabajadores reúnen el material y es distribuido a la empresa Calama Recicla para su procesamiento. En paralelo, el municipio está a la espera de la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, que les permitirá ser reconocida a nivel país por estas iniciativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!